Uh, se cae de buena como fruta Si me invita, mira, yo me como hasta la pulpa Me puso bellaco que bailara así sin culpa Como que se juntó el de un bo con esta cumbia Uh, apenas lleguemos mandas tú Ese culo está bien grande como si le pongo zoom Boom, boom, yo te quiero en el menú Pegados como animales, bien raro como cartoon No sé por qué estos tontos se empeñan con ser tu dueño Cuando bajas al rimbo solo quiere prender el leño Que te dejes ser libre, si no sabes le enseño De paso también a romper el micro y como entre tus sueños Canto y muere en mil rapero, eso la pone bien horny No era por el dinero, es solo sacar el only Se trae un par de amigas ya que yo ando con dos homies Y empezamos algo tranqui hasta que venga la poli Bellaqueo duro, sucia, la vieja escuela Como que estamos tocando el piso suela Tú me probó, bailando eres pro Tú lo probó, pro, 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 pro Bellaqueo duro, sucia, la vieja escuela Como que estamos tocando el piso suela Tú me probó, bailando eres pro Tú lo probó, pro, 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 pro Aislopana, el Kumpa en la C Represento al triple 12 Buenita City, en todo el mundo, en los compa Kevin, en la música, haciendo pino Como CDB, en todos los barrios, el mundo, suena, 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 y dice Estás en ahora de un tóxico, pero no hay problema porque tú eres igual Amiga date cuenta, me da cringe, que no aceptes, que te encanta el nopal Pero también el pan, 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 pan Pero también el pan, 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 pan Ella era más calle que tú desde que iba en prepa, no creo que vayas a contarle algo que no sepa Tiene hierba, una maceta, lo aprendió en la yeca, tú sigues en la seca, ella cuando quiere peca Da media vuelta y el perfume llena el lugar, atrae miradas porque sabe, ella sabe ganar No tiene nada contra ti, no vaya a creer que es personal, ella le gusta el maleanteo porque tiene un flow criminal Pam, 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 hasta abajo como DVD No tiene dueño, hoy se bebe si Dios quiere pues Ropa en el chair room como Luxury Prado Chanel Sus propios cortes y diseños Neo Streetwear Yo te acompaño si lo pides bien Mientras yo canto tú lo quemas azotándote Y tu ex se enoja, pero él fue el infiel primero Dile que ya no te llore, que lo nuestro fue un perreo y ya Subtitulado por Jnkoil